Shalom, Shalom, amado y amada de Sot, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar del Tikkun, voy a hablar de exactamente corrección y procesos. Sé que a algunos no les va a gustar, a algunos les va a resultar pesado, pero es la pura realidad, la pura realidad de hoy en día, de lo que estamos enfrentando cada uno de nosotros, que muchas veces les llamamos luchas y pruebas. Y esta definición está bien, pero tenemos que entender que las luchas no es porque venga de afuera, sino que principalmente viene dentro de cada uno de nosotros, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que corregir, algo que sanar o algo que cambiar. Y eso es lo que hoy en día tenemos que entender y subir a nuevos niveles de conciencia para aceptar la corrección y aceptar el proceso. Como decía, la lucha no viene de afuera, viene dentro de nosotros. Y esa lucha es realmente cambiar, evolucionar y transformar esas cosas las cuales necesitamos cambiar para que realmente al pasar ese proceso podamos ser bendecidos. Ahora, ¿cuál es la clave de lograr pasar el proceso del cambio, de la transformación? De primeramente entender por qué estamos pasando ciertas situaciones económicas, familiares, de salud. Digo, esto tienes que subir a un nivel de conciencia y darte cuenta de que nada pasa de casualidad. Y como Dios al que ama castiga, al que ama si castiga, tendría a ser corrige, realmente lo que quiere el Padre día tras día es que seamos mejores, seamos realmente sal y luz, como dice la palabra. Entonces, muchas veces no nos parecerá justo o no nos daremos cuenta de qué cosas tendremos que cambiar. Pero el mundo espiritual está atento a esa evolución y a lo que necesitamos cambiar para llegar a cumplir el propósito y el diseño por el cual el Padre nos creó y nos trajo a este lugar, a esta tierra, a esta vida. Así que, primeramente es asimilar y darte cuenta que el único culpable y la culpable por lo que estás pasando es uno mismo. Después, el segundo paso es, sé que suena duro, ¿no? Es preguntarse por qué vino esta corrección o este proceso, qué cosas tengo que corregir y cambiar. No sé en qué área será de nuestras vidas, pero hay que averiguar, hay que orar, hay que preguntar al Padre, pedir esa revelación o hay que mirarse al espejo directamente y decir, bueno, a ver, ¿cómo soy con el carácter o en esta área o soy negativo, negativa? No sé. En cada área o cada persona se conoce y sabe realmente qué cosas tendría que cambiar y si no, yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a revelar. Ahora, lo bueno de esto es que cuando damos estos dos primeros pasos, lo que va a venir es una transformación. Tenemos esa lucha personal del cambio en lo que hayamos o habramos descubrido que tenemos que cambiar, ¿no? Sé que es un proceso y a veces hay cosas que cuestan. Hay gente que viene a nuestra vida directamente, solamente o nuestros enemigos son ya preparados desde la eternidad. También Dios los prepara para confrontarnos en el camino y mismo también pasar a ver ese proceso de no enojarnos, no frustrarnos, si nos dicen cosas negativas, dejarlo en manos de Dios y no reaccionar mal. Entonces, todo ha sido creado para algo y toda situación también para enseñarnos algo. Entonces, quiero que estés atento y atenta a lo que podés estar pasando en este momento y en este tiempo. La llave y la clave para pasar estos procesos, correcciones, pruebas o luchas personales, la clave es la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al cambio y a la transformación, la obediencia de cada vez vivir más por los frutos del Espíritu y no por los deseos de la carne. Por eso hablábamos el otro día que Elías era un hombre sujeto a pasiones y las pasiones, podés mirar ese video que te vas a dar cuenta bien de qué hablamos. Pero si querés darte cuenta, vuelvo a decir el pasaje que dimos en referencia a cuáles son las pasiones negativas y las positivas, que están en Gálatas 5, 16 al 22. Ahora, al lograr pasar toda esa corrección, ese proceso, al lograr obedecer realmente lo que viene, es tu bendición. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual logra ver que entendiste el proceso, que cambiaste, que lo asimilaste. Y ahí es cuando dice aprobado, aprobada. Cada proceso es como una escuela preparada para ti, para que te puedas certificar con honores en obediencia. Sé que no es fácil, sé que hoy lo que estoy comentando para muchos es duro, pero es la realidad. Y yo lo que te pido es que puedas analizarte, puedas hablar con el Espíritu Santo y tener tu relación íntima con Él como siempre y que veas qué es lo que puede estar pasando por tu vida. Vamos a orar, amado y amada Esot, para que puedan entender esto, para que lo puedan digerir espiritualmente, porque sé que no es fácil. Padre, en el nombre poderoso de Jesúa, Jamallía, y por tus méritos te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, asimilar y entender estas cosas en nuevos niveles de conciencia. Gracias, Papá, porque aceptamos la corrección. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por las cosas que no hagamos o no hayamos entendido en tiempos pasados, Señor, pero que hoy nos estamos dando cuenta. Padre, te pedimos también de tu gracia, de tu misericordia y de tu ayuda para poder pasar estos procesos. En el nombre poderoso de Jesúa, Amén. Una clave antes de irme, una clave más para pasar estos procesos, porque sé que hay veces procesos de dolor y muy fuerte, que cuestan mucho superar. Y la clave está en la mente, en los pensamientos. Cuando uno asimila realmente que todo ayuda para bien, que realmente, vamos a poner un ejemplo, tenés una situación económica mala. Vos das el paso de obediencia y de confianza. Sabemos lo que habla el Señor en su palabra con el tema dinero, ¿no? Pero digamos, también en ese tema, al paso de obediencia, tiene que venir el cambio y la transformación aquí. Entonces, aunque hoy te vaya mal y estés en obediencia, activando llaves, y en obediencia, bueno, los diezmos, la ofrenda y lo que dice la palabra de Dios, tú tienes que acá también estar tranquilo y decir, mañana va a ser un mejor día. Tienes que poner de ti también para eso que pueda suceder, ¿no? Si te falta trabajo, salí a buscar trabajo. Si tenés un negocio, esforzate para que puedas vender más, en ideas, en movimiento. Entonces, pero siempre positivo. Voy a salir de esta. Si hoy no funcionó, mañana Dios abrirá una puerta. Y siempre en obediencia y constante. Amén. Amado y amada de Soto, espero que te pueda hacer de bendición como lo estás haciendo para mi vida. Les mando un abrazo grande, yalón y bendiciones para todos.